Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar un dodecágono regular dada la medida de su lado, como veis el segmento L que aparece en la parte superior izquierda. Se trata de un método exacto en este caso, o sea que no es una aproximación como en algunos otros polígonos. El primer paso va a ser dibujar en la parte inferior, como veis, una recta horizontal. Marcamos un punto que va a ser el primer vértice del dodecágono buscado. Recordamos que un dodecágono es un polígono de 12 lados. A continuación, con la ayuda del compás, transportamos sobre la horizontal y a partir de ese primer vértice A, el lado del dodecágono, el lado L, obteniendo el segundo vértice que llamamos con la letra B. A continuación, con este mismo radio, dibujamos, como veis, con centro en A, un arco hacia arriba. Y con este mismo radio, igual a la medida del lado, vamos a dibujar otro segundo arco con centro, en este caso, en B, obteniendo un punto, que es la intersección de estos dos arcos, que va a ser el punto P. A continuación, pasando por P, vamos a dibujar una recta perpendicular al lado horizontal anterior. Ahí la veis. El siguiente paso va a ser, también con el mismo radio que los dos arcos anteriores, dibujar un tercer radio, en este caso, con centro en el punto P. Abrís hasta A y dibujamos, como veis, un arco hasta que corte a la vertical anterior en un punto que va a ser el punto O y que va a ser centro de la circunferencia en la que vamos a inscribir este dodecágono. Así que, el siguiente paso va a ser dibujarla. Centro en O y radio O A o O B. Dibujamos, como veis, la circunferencia. A partir de ahora, ya solo nos queda situar el lado las once veces restante. Ya lo tenemos una vez, que es el lado AB. Vamos a situarlo once veces más, o sea que ajustamos el compás con la medida del lado, con la medida de A a B. Y, si hemos trabajado con precisión, tendrá que encajar los once lados restantes. Ese es el primero, el lado AB, como hemos dicho. Ahí tendríamos el segundo lado. El tercero. El tercero. El cuarto. El quinto. El sexto. El séptimo. El octavo lado. El octavo lado. Lives. Nueve. Diez. Once. Para obtener ya el último vértice restante. Y comprobamos, ubicando el lado número doce, que ya lo tenemos en el fondo que tenemos el vértice A, comprobamos, como veis, que llegamos al vértice A, es decir, que hemos trabajado con precisión. A continuación, nombramos esos vértices C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y únicamente me queda unir esos vértices A con B, ya con una línea más gruesa, como veis, B con C, C con D, D con E, E con F, F con G, G con H, H con I, I con el punto J, J con K, K con L y, por último, cerrando el dodecágono L con A. Ahí tenéis el dodecágono regular, es decir, el polígono de doce lados regular, dada la medida de su lado L. Espero que os haya resultado útil y, nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!